Vienen negras tormentas al mundo capitalista y en España y en América Latina pueden pagar los platos rotos las mayorías o los privilegiados. La crisis de 2007 no se ha cerrado y sólo ha servido para aumentar las desigualdades en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en Asia y en África. En España en los últimos 10 años se han multiplicado por 5 los millonarios. Por lo general los millonarios no suelen estar muy de acuerdo con la democracia cuando la democracia quiere distribuir la renta. Son muy amigos de la caridad, eso sí, y buscan el acuerdo con la Iglesia cuando se olvida de los pobres. Pero la democracia, la democracia suele quedar muy lejos de sus compromisos. Ante los problemas crecientes y al igual que ocurrió en la crisis del 73, el poder intenta regresar a las viejas recetas. Así está buscando cargar sobre las generaciones futuras la solución de la crisis. ¿Cómo? Pues con más endeudamiento y con más regalos a los bancos y con más amnistías fiscales. Pero hay un problema, hay demasiados dólares que ya no tienen respaldo en la riqueza, eso de darle la maquinita de hacer papel, y el sector financiero apenas puede ya tapar sus mentiras. Intentan también cargar sobre la naturaleza para extraer más beneficio, pero la naturaleza ha empezado a gritar con un grito que arrasa con agua, viento y fuego la propia vida. Intentan cargar también, como han hecho siempre, sobre los países del sur, para que como en los años 70 y 80 una reedición de aquella crisis de la deuda trasvase la riqueza de los países del sur a los del norte. Pero China ya no se deja humillar, ni Rusia, ni India, y por eso están regresando con esta violencia a América Latina, donde los capitales internacionales encuentran la ayuda de esa gente latinoamericana que en realidad no tiene patria, que son millonarios, que controlan buena parte de los medios de comunicación de todo el mundo, que son los que nunca han dudado en llevar a sus países a la dictadura si con eso ganaban dinero. Esto sí, siempre muy lacayos de los Estados Unidos. El pueblo ha dicho basta en Argentina, dándole la victoria a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Macri va a volver a intentar rendir sus últimos servicios al capital global, para dejar todas las dificultades posibles. La izquierda gana el gobierno, no el poder. Lo saben en Uruguay, que van a una segunda vuelta con sabor amargo. En Colombia, el uribismo, enemigo de la paz y amigo del narcotráfico, ha sido derrotado y han perdido las capitales más importantes, incluidas aquellas donde Uribe era más fuerte. Una mujer humilde, lesbiana y ecologista va a tener la posibilidad de demostrar en Bogotá su compromiso, por lo menos manifestado durante la campaña, con los humildes. Y se acerca un futuro gobierno de la izquierda en Colombia un poquito más con estos resultados. Petro debe estar un poco más contento. Evo Morales ha ganado las elecciones en Bolivia y la derecha sin patria. Los asesinos de ayer, los racistas de siempre, quieren dar un golpe de Estado para ganar, fuera de las urnas, lo que han perdido en ellas. Pero el pueblo boliviano está atento y no les va a dejar. El México de López Obrador enfrenta la herencia del dinero, de los medios y del narco y necesita un partido movimiento fuerte para seguir avanzando. Parece que ahí no terminamos de aprender. Guaidó sigue siendo el payaso que ha sido siempre, mientras que Venezuela ha entrado, pese a todos sus problemas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Trump está aumentando el bloqueo a Cuba. Pero ya sabemos que en Brasil Bolsonaro ganó comprando a jueces corruptos que tienen encarcelado injustamente a Lula con el advenimiento moral de ese personaje, de Donald Trump. En Ecuador, el presidente que regresó la sumisión a los Estados Unidos está encarcelando a los opositores. Pero la enorme fuerza que viene de Chile con sus alamedas de libertad está llenando de emoción a todos los demócratas de América Latina y está recordando a los tramposos que hay aires nuevos en el continente. Todo lo que se ha sembrado en la patria grande americana ha dejado su huella. Ninguna lucha se pierde del todo. Y por ese camino de dignidad están caminando otra vez los pueblos americanos, los pueblos unidos de América Latina, que saben que sólo así, unidos, reencontrados en las calles, con gobiernos decentes, pueden luchar contra los heraldos negros del dinero y la violencia. Sólo así, solamente el pueblo unido es que tiene esperanza. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Jamás será vencido.